Gladys Hernández es una mujer trabajadora que se preocupa por el rumbo que tomará el país en las próximas elecciones y ante esto señala la importancia de emitir el sufragio y de conocer su centro de votación con anterioridad. A mí me toca votar aquí en la cancha de la Lincoln y espero que hoy otra vez me toque votar para no andar buscando centro de votación. El próximo 4 de marzo el Tribunal Supremo Electoral instalará 1.595 centros de votación distribuidos en los 14 departamentos y en los 262 municipios del país. Los departamentos con más centros de votación son San Salvador con 256 y los municipios con más centros son la Ciudad Capital que contará con 50 y Soyapango con 36. En segundo lugar está la Libertad que contará con 152, San Miguel con 135 y el departamento que tendrá menos centros de votación será Cabañas con 61. El Tribunal Supremo Electoral a veces no puede identificar bien la dirección de un ciudadano entonces porque aparece una colonia que se repite que no está bien claro que colonia es entonces no se sabe dónde ubicar entonces en razón de eso el tribunal lo que hace es direccionar esos DUI que no tienen una dirección exacta y los manda para la cabecera departamental Si usted aún no conoce su centro de votación puede buscarlo en consulta.tse.gov.esb ingresar su número de DUI y en cuestión de segundos conocerá su centro de votación y otros datos adicionales Glenda Marisol Hernández Centeno, departamento San Salvador, mexicanos. ¿Le tocó en el mismo lugar? Sí, ahí me tocó en el mismo lugar. Mejor así no voy a andar tondeando ahí buscando dónde me toco. Para no perder tiempo y uno sabe que ahí va y que ahí se va a encontrar, ¿verdad? Ya lleva aquella seguridad, aquel objetivo y que ahí le toca. Yo siempre he tenido por costumbre averiguar anticipadamente y aún cuando ya se acercan yo lo hago. Para mí es bien importante porque hay gente que antes no sabía dónde le tocaba y hoy sí como ahí en el mismo lo ubican, a mitad del lugar le toca, pues es bien cerca. Con el objetivo de acercar más lugares de votación a la población, desde las elecciones de 2014 se implementó en todo el país el voto residencial. Y eso de alguna manera lo que genera es una posibilidad para que las personas tengan su centro de votación lo más cerca de su casa, o sea que no se puedan desplazar más allá de 5 kilómetros y pues es en base a la dirección que está en el bui. ¿Ya está? ¿Suelto? Sí. ¿Venga, Lina? Sí. ¿Ahí le ha tocado siempre? Sí, siempre me ha tocado ahí. ¿Está cerca de su vivienda? Sí, está cerca. ¿En cuánto tiempo llega ahí? Rapidito, 10 minutos. Sí, y en bus, 2 minutos y ya se va. ¿Usted es don Maximiliano Mártir Díaz? El mismito y el único. El centro escolar San Antonio Abad. Allá me toca. ¿Ahí le ha tocado siempre? No, por otro lado, eso es lo más importante, que no vamos a tener que caminar el peligro en las calles. Las autoridades del tribunal destacan que el tiempo que debe esperar cada persona para emitir el sufragio dependerá de varios factores. Si a mí me gusta votar por bandera, pues votaré por bandera para diputados y votaré por bandera para consejos municipales y eso me va a llevar a mí, ¿qué? Cinco segundos, ya, en lo que yo marco las dos banderas. Obviamente, si a mí me gusta votar, hacer voto preferente, pues entonces yo a lo mejor me tardaré más. Por ejemplo, hay departamentos como Morazán, Cabañas, San Vicente, Chalatenango, que se eligen tres diputados. Entonces, eso es bien reducido el tiempo que una persona se puede tardar en marcar las dos papeletas. Y mientras atendía a sus clientes, Gladys afirmó que el domingo 4 de marzo irá a votar a las 10. de la mañana y que además estará pendiente de los medios de comunicación constantemente para conocer cómo van los resultados. Carla Torres, TCS Noticias.